La sede de la Junta de Vecinos Reloncabío, ubicada en calle Benavente 338 en la ciudad de Puerto Montt, fue el lugar elegido para un evento gamers o videojuegos que contó con la participación de jugadores venidos de distintas partes del país, quienes mostraron sus habilidades en juegos como Mortal Kombat 9, Super Street Fighter 4, Arcade Edition y The King of Fighters 13, entre otros. La actividad organizada por ChileFighter.cl congregó una gran cantidad de jóvenes, como lo señaló Christopher Roberto del Gallo Villanueva, conocido al mundo de los videojuegos como Sieger, quien agregó que ChileFighter es una organización que nació hace unos meses y que congrega a los amantes de los videojuegos organizando este tipo de torneos. Es una organización que nació hace más de un mes, dos meses atrás, que está preocupada de todo lo que es los videojuegos, sobre todo lo que es de máquina. En este momento están los juegos de Street Fighter 4, que se juegan PlayStation 3, también el KOF 2013, Tekken, Tekken Tag y Mortal Kombat 9. Esos son los juegos que se están participando ahora. Hay mucha gente de la cual viene de afuera, tenemos gente de la Selena, tenemos gente de Temuco, de Concepción, de Santiago, y gente muy destacada como Pain, que está jugando Mortal Kombat y otros juegos, y también Carcuro, que juega bastante bien el Tekken. Christopher Delgado realizó una invitación a la comunidad puertomontina, que quiera ser parte de ChileFighter, a visitar la página web de la organización www.chilefighter.cl, como también las redes sociales en Facebook y Twitter, ya que indicó se vendrán a futuro más campeonatos. Cabe destacar también que nosotros tenemos una página web, para que la puedan visitar, para que la gente de Puerto Montt si está interesada en formar parte de ChileFighter o también en participar en nuestro torneo, pueden visitar www.chilefighter.cl, como al mismo tiempo pueden visitar en las redes como en Facebook y Twitter, chilefighterhocus.cl. ¿Qué me lo puedo contar? Primero, darle un agradecimiento también a nuestros auspiciadores, bien los nombraron, está SISTEC, acompañándonos, Chile Publicidad, Global Max, IT Sistemas, ARC 2.0 y Backup. Son todos auspiciadores puertomontinos. Les dejo la invitación abierta, se viene mucho más torneo, creo que se va a organizar nuevamente un torneo de ChileFighter, aproximadamente en las vacaciones de invierno, así que estén atentos y ahí estamos con todo para ustedes. Muchas gracias. Dentro de los jugadores destacados de este campeonato está el puertomontino Mauricio Bandera, conocido en el Cibermundo como Carcuro, quien indicó que durante sus tiempos libres se dedica a jugar practicando entre 6 a 8 horas, privilegiando el juego en línea que permite, dijo, ver sus habilidades y quien destacó la existencia de este campeonato. Para que se motiven más los chiquillos, se motiven mucho más. De hecho, hay muchos chiquillos que llevan 6 meses jugando y tienen muy excelente nivel. Casi juega como uno que lleva años jugando hasta cuestión, ¿cachai? Yo llevo más o menos 10 años jugando el tequen. ¿Pero el jugador es un juego? Sí, sí, pero igual tengo mi BSEG ahí, mi BSEG y juego otras cosas, aparte del tequen, pero mi juego es el tequen. ¿Ese es el fuerte? Sí, ese es el juego fuerte. ¿Cómo que está bien? No, ahí gané una. Va a ser, sí, va a ser. Otro de los jugadores, Juan Pablo Rebolledo, quien es estudiante de Ingeniería Civil Industrial, menciona en informática la ciudad de Temuco, también destacó este tipo de iniciativas que permite conocer a los diversos jugadores. En Puerto Monta, sí, con esta logística se ven poco, de hecho he venido a uno o dos nomás. Pero está bien, sí, son buenas iniciativas y dan la oportunidad para que los demás se conozcan. Sí, vengo de Temuco. Por lo que el balance de esta actividad fue positiva y no se descartó la realización a futuro de otras competencias de videojuegos en la ciudad de Puerto Monta.